Decía, ¿por qué lado encarar un libro? ¿Por qué lado uno encara un libro? Además, quiero explicar algo. A mí me parece que en el rumrum de las cosas, Pablo da un salto. Y ahora te voy a explicar, Pablo, porque vos vas a ser el primer asombrado. Siempre fue un escritor muy correcto, un escritor importante desde el punto de vista literario. Pero a mí me parece que acá hay como un salto cualitativo. O sea, me parece que esto es la mejor literatura de Pablo Silva. Acá me pongo muy seria y hablo de una valoración personal. Que les voy a ir contando un poco a lo largo de esta presentación por qué lo pienso. Entonces yo decía, ¿por dónde encarar cómo empezar a hablar de un libro que a uno le parece importante, que a uno le parece un salto en la carrera de un escritor? Y entonces leí una frase de Mario Delgado, que está en la contratapa, que dije, esto tiene mucho que ver con lo que yo pienso. Y se los voy a leer. Aunque esté lleno de escritores, dice Mario Delgado, y de referencias literarias, es lo menos intelectual que he leído. Porque detrás de cada referencia hay un sentimiento, un verdadero cariño que comunica al lector con lo contado, de un modo íntimo, muy personal. No parece una novela uruguaya, termina diciendo Mario Delgado. Entonces yo pensaba, es así como quiero empezar. Es así como quiero empezar porque me parece que ahí está lo importante. Es decir, lo de Pablo, que todavía no sabemos, y que vamos a hablar si es una novela o si es un libro de cuentos, es un texto con pocas pretensiones y con mucho mensaje. Y a mí me parece que eso es tremendamente destacable. Entonces vuelvo a lo que empecé. ¿Por dónde empezamos a hablar de esta novela, Pablo? Porque vamos a hacerlo entre los dos, ¿no? Entonces yo decía, ¿es novela? ¿Son cuentos? Y no me enganché mucho con ese tema, porque cada uno lo lee como le parece. Pero sí me pareció que acá había una beta, por el lado de algo que capaz que es un subgénero. ¿A vos te parece que esto es literatura de sueños? Y déjame que diga algo más. Yo lo veo como un subgénero, y un subgénero que se ha cultivado en el Río de la Plata, pero que en los últimos años está un poco abandonado. Y estoy segura que vos leíste, por ejemplo, a Borges, el libro de los sueños, y cuentos de Feliberto que tienen que ver con los sueños. Entonces acá viene la primera pregunta que quiero hacerte. ¿Te propusiste escribir un libro de sueños? ¿Hay una voluntad de escribir, de mezclar los sueños y la ficción? Bueno, no, la verdad que no, no me propuse escribir un libro de sueños. Vos sabés, Mercedes, que uno escribe con lo que puede y como puede, con las uñas y los dientes. Y en mi caso, por lo menos, no hay una planificación de qué quiero hacer, sino más bien de qué puedo hacer, ¿no? Básicamente, ¿de qué puedo hacer, no? Y en este caso, yo tenía una serie de materiales reunidos desde hace 16 años, pero no sabía qué hacer con ellos. No sabía qué hacer con ellos. Sí estaba marcado por una maldición que parece que hay, o un, digamos, es un preconcepto, que es muy frecuente, muy frecuente, y el preconcepto, ahora me enteré que Henry James dijo, yo no lo sabía, me lo dijo alguien allá de España, Henry James dijo, o se le atribuye a él, que dijo que cuenta un sueño y perderás un lector. Y esa maldición, esa frase, a mí me había pegado mucho. No dicha por Henry James, porque yo no la había oído, pero sí repetida hasta el hartazgo por muy diferentes maneras. En la presentación de este libro, la primera vez allá en la librería de los Tremón, Ramiro Sánchez empezó diciendo que él arrancó con una novela, con un sueño, y a mí la mente le dijo, pero vas a arrancar con un sueño, es mucho riesgo, es muy arriesgado. O Níjola Salberto también dijo, yo cuando leo sueños, los pasos por encima de las novelas, no me gustan, no me enganchan. Hay un poeta argentino, ahora no me acuerdo quién es, porque lo tenía el nombre, pero que dice lo siguiente, decía básicamente, los sueños, cuando los cuenta otro, generalmente son aburridos. Recuerda que cuando tú cuentas un sueño, los otros te están escuchando. Para los otros, tu sueño es de otros. Entonces, como que había grandes prevenciones, y yo las tenía actualmente prevenciones, de qué hacer con este material. Entonces, fue así básicamente. No me lo propuse escribir un libro. Pero yo pensaba, mientras vos hablabas, que tenía ganas de refutar a toda esa gente, porque a mí me encantó el libro de los sueños de Borges, que es un texto en el que él aprovecha para contar sueños literarios que vienen desde la Biblia, y desde, yo no me acuerdo exactamente dónde, pero muy antiguos hasta la actualidad, y que él va mechando además sueños propios. Y siempre me llamó la atención la historia, que no sé si es verdad, pero en todo caso es una leyenda muy linda, de Coleridge, que es un poeta que él menciona muy seguido, que aparentemente Coleridge soñó 300 versos. Sí, sí, Kublai Khan. Kublai Khan. Entonces... Kublai Khan. Él lo soñó, se despertó, empezó a escribirlo, y apareció el lama de llaves, no sé qué, diciendo, ¿quiere tomar la leche? Y ahí se cortó y... Incluso, no pudo retomar. Entonces, yo leía, hace mucho tiempo leí el libro de los sueños de Borges, entonces yo ahora me acordaba y pensaba, y Pablo, ¿cómo hizo mientras soñaba? ¿Cuál fue su técnica? Porque pensaba en el pobre Coleridge, que alguien le tocó el timbre, o vino el lama de llaves a preguntarle si quería tomar el café con leche, y el pobre Coleridge, que eso no lo dijimos, de 300 versos que se acordaba, pudo escribir solo 50. Entonces yo pensaba, Pablo, ¿tuviste alguna técnica para escribir en los sueños? Quiero decir, ¿te acostaste con la libretta abajo de la almohada, con la computadora en la mesita de luz? No, digo, porque escribir los sueños y recordarlos, tiene toda una técnica, ¿no? Claro, pero yo te pregunto otra cosa, antes de responder esa pregunta. Te pregunto, ¿es relevante, para el que lo va a leer, si esos sueños fueron efectivamente soñados, o si son inventados? No, ¿sabés lo que me pareció que era relevante? La forma de escritura del escritor. O sea, no importa si son sueños, porque a veces pueden ser ensoñaciones nomás, a veces pueden ser ideas. No, yo creo que si fuera una escritura autobiográfica, me parece a mí, si fuera autoficcional, me parece que ahí, digo, podría estar más, ser más importante, que esos sueños realmente hubieran ocurrido, ¿no? Es increíble, si esos sueños realmente ocurrieron, y estamos hablando de algo tan lábil como es la mente, como es el cerebro humano, y como dijiste vos, entre el sueño y la vigilia, hay toda una gama de ensoñaciones, ¿no? O sea, de trances, de distracciones, en fin, podría ser una serie de cosas. Buñuel, Buñuel decía, Luis Buñuel, que yo para mí, es un gran, gran director, que yo admiro muchísimo, él decía que cultivaba la ensoñación de dejarse volar y pensar en las musarañas, ¿no? Eso le encantaba, porque decía que cada tanto aparecía algo y él lo veía venir, ¿no? Pero bueno, en mi caso, lo que me pasó a mí es que yo desde chico quería, me gustó, quería recordar los sueños, y leí, a los 11 años, probablemente 10, 11 años, 12 años, y creo que lo leí en aquellas selecciones de Rederdiges, creo que lo leí del Rederdiges, que si uno decía antes de dormir, me voy a acordar de los sueños, yo quiero acordarme de los sueños, uno, efectivamente se acordaba, y yo empecé con esa técnica, que no sé si fue por eso o no, la cuestión es que, realmente no sé si fue por eso, no tengo la más ínfima prueba que haya sido por eso, pero me empecé a acordar, y me acordaba mucho de los sueños, pero de acordarte a escribirlo, hay un gran paso, y yo solamente escribí un par de sueños, porque me parecían extraordinarios, para mí, atención, y en el rumrum de las cosas hay dos sueños que yo soñé hace 30 y pico de años, y que lo tenía escrito, que es el sueño de Borges, cuando soñé con Borges, y el sueño con Bacchus, excelente, y los encontré en Papeluchos ahora, 30 años después, y a partir del año 2000, a partir del año 2000, sí, me propuse hacer una especie de diario de sueños, porque los sueños, vamos a convenir que la mayoría no son memorables, no son memorables, no son extraordinarios, pero me puse esa disciplina de escribirlos cada día, cada noche, e incluso en algún momento tuve esto de tenerlo al lado, tener una libreta al lado, y despertarme, despertarme, porque uno se sueña, cuando es muy fuerte, sueña, se despierta, y después se vuelve a dormir inmediatamente, y decir no, y prender la luz, y anotar, anotar, aunque sea un resumen, obviamente, anotamos un resumen, pero bueno, esa disciplina la empecé en el 2000, y al cabo de 16 años, en el 2016, yo digo, tengo todo esto, lo empecé a pasar, y qué hago con esto, yo me acuerdo que hubo un dibujante, que es conocido, Renzo Baira, que para mí es uno de los mejores dibujantes de Uruguay actuales, me dijo, pero a mí sí, a mí, dame a leer eso y ya está, me dice, pasamelo, punto, y yo me parecía que no se podía pasar, por el miedo, por la prevención, de que cuenta un sueño y perderás un lector. Yo te lo preguntaba porque me parece relevante, no porque sean sueños, como te decía, sino porque veo que hay muchos escritores que entran en el Zoom, y estoy segura que a los escritores siempre nos interesan este tipo de datos, esto, no necesariamente tenés que estar durmiendo, a veces en la cama se te ocurren cosas, y los escritores somos de tener una libretita, somos de tener algo cerca o algo para anotar, porque el momento en que estás en la cama, el momento en que estás entre la vigilia y el sueño, suele ser un territorio fértil para desarrollar historias, ¿no? Entonces te lo preguntaba por eso, y además porque veo que hay unos cuantos colegas que entraron. ¿Vos sabés que cuando yo le conté, por ejemplo, a Circe Maia, que Circe es una divina y que leyó el libro, pero él se lo conté al enviárselo, ya después de todo el proceso, que se fue unos dos años y pico, ella lo primero que me dijo, ella es profesora de filosofía, lo primero que me dijo, sí, pero los sueños, en realidad cuando son escritos, ya lo dijo Freud, no sé qué, no lo dijo, ya están en segundo grado, en segundo grado, cuando, sí, primero, segundo grado, porque cuando te despertás y lo contás, ya le estás poniendo palabras, y cuando lo escribís, le estás poniendo, estás eligiendo otras palabras, entonces es un segundo o tercer grado, y yo le dije que sí, es así, tenés razón, es así, sí, tal cual. Onetti dijo otra fase en un momento que es imposible en una imagen de un sueño transcribirla a una novela, porque es tanta la cantidad de información que hay en una imagen de un sueño, o sea, alguien aparece, abre una puerta y el soñante lo ve con tanta información que es imposible encontrarlo, no es solamente una persona que abre la puerta, es la emoción, es la densidad del aire, es todo, toda la información que trae. Y Borges, que siempre volvemos a Borges, porque Borges es impresionante, Borges dijo una frase algo así parecido a esto que no es textual, dijo que cuando nosotros estamos en la vigilia pensamos mentalmente, conceptualmente, uniéndolo a conceptos, a ideas, o a alguna imagen, pero generalmente a conceptos, ideas, y que cuando soñamos cada imagen está unida a una emoción, yo acá justo había también anotado que Borges dice que los sueños constituyen el más antiguo y no menos complejo de todos los géneros literarios, que era un poco con lo que jugaba al principio, ¿la literatura de sueños es un género o un subgénero literario? Bueno, hay una definición, ya que estamos en definiciones, te tiro esta, hay alguien que dice que la literatura es un sueño dirigido, la literatura es un sueño inducido y dirigido, ¿no? Donde el lector se va a zambullir en una historia y es como meterse en el sueño de otro, prácticamente, o autoinducido para él. Entonces, si en general las novelas que hace Mercedes Rosende son esos policiales donde uno se zambulle en ese mundo para precisamente vivirlo, experimentarlo, bueno, si estamos diciendo que es un sueño, si los sueños son un subgénero, estamos hablando de un sueño dentro de un sueño, otra vez más. Otra vez más, sí. Bueno, entonces, hoy yo le comentaba a los participantes que uno de los puntos que me parecía importante de este texto era las referencias literarias, pero las referencias literarias constantes, porque claro, cada uno de estos sueños tiene como mínimo de participante a un escritor y es inevitable que haya muchísimas referencias literarias y muchísimas referencias al mundo intelectual, no solamente literarias, ¿no? Pero como decía también el colega Mario, hay también una deliberada forma de abordarlas de una manera lo menos pretenciosa posible, digamos, por nombrarlo de alguna manera. Pero yo decía que quería volver a otra característica que me pareció importante en el texto de Pablo. Pero antes le voy a contar que empieza con un prólogo, con un prólogo que supuestamente lo escribe el que es o personaje o escritor o soñador, no sé cómo llamarlo exactamente, que es el protagonista de este texto que se llama Héctor Corbarán Ramos. Y este señor Héctor nos declara de entrada su odio a la escritura del yo o autobiográfica. Y además no solamente declara su odio sino que lo argumenta y lo argumenta muy bien. Y me pareció que ahí era como que estaba contenido una especie de aviso al lector. Uno es ese que hablaba desde el principio que dice Mario, una forma de abordar el mundo intelectual y de la manera menos pretenciosa posible. Pero hay otro mensaje más para los lectores y es que nos está diciendo que el texto va a estar escrito en una clave que también tiene que ver con el humor. Y acá les voy a leer un pequeño párrafo de este prólogo que me gustó mucho. Escribir sobre lo que uno odia leer, o sea, la escritura del yo, es aquí el dilema, dice Héctor. ¿Por qué tanto odio? Se preguntará un lector moderadamente amable. Incluso otro, más despierto, podría recordar que en el fondo toda literatura es autobiográfica. De acuerdo, puede que siempre estemos hablando de nosotros mismos, pero, por favor, mediados por el músculo de la imaginación. Es lo que marca la diferencia entre el pequeño grupo de escritorio que dedica todo su tiempo y esfuerzo a la escritura y el resto de los desesperados por encontrarnos, por contarnos cómo han arriesgado el hígado desayunando un huevo frito. Bueno, y sigue, ¿no? Pero acá creo que tenemos definida la clave también, la clave de humor que rodea también a todos esos textos. Y esa también fue una estrategia, Pablo, lo de tener el humor tan presente en cada uno de estos sueños o cuentos o novela o como quieras llamarlo. Sí, sí, digamos, a mí, yo creo que el humor cuando sale naturalmente es lo mejor, es lo mejor, pero no buscado, digamos. En el caso del prólogo, yo me entusiasmé muchísimo con ese prólogo, tenía el doble de extensión y yo lo que me planteé, no me planteé hacer una novela, me planteé poner un proyecto de ficción, para no estar atado a la norma, a la norma que yo tengo mental, digamos, de lo que yo creo que debe ser una novela. Y entonces ahí lo que hice fue, esto es un proyecto de ficción. Y después pensé, tomé como modelo, digamos, las novelas de Vilamatas, Vilamatas me parece que abre mucho y que dice que en cada momento se puede inventar la novela, cada modelo de novela es distinto, es diferente. Entonces, me entusiasmé muchísimo con ese prólogo, inventando ese escritor, que aparte tiene esas cosas tan tajantes, por ejemplo esta, la de decir que el género autobiográfico o la autoficción es horrible. Hay otros escritores que dicen es bárbaro y son géneros, o sea, dentro del género de la escritura del yo, hay grandes obras y hay grandes mamarrachos. En cualquier género pasa lo mismo, ¿no? Esa defensa de los géneros o esas opiniones tajantes, a mí se posicionan ellos, creo yo, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. Y el tema del humor, bueno, vos ya me conocés y han leído algunas cosas mías y siempre está Mercedes un poco el tema del humor, ¿no? Sí, siempre está presente en toda tu literatura, Pablo, el tema del humor, a veces más y a veces menos, y a veces quizá en una forma un poco más lateral. A mí me parece que en estos cuentos hay como, no es que el humor sea central, no son cuentos de humor, no son cuentos graciosos ni cómicos, es como que hay una mirada irónica, ¿no? Hay una mirada de ironía, incluso con el tema de la intelectualidad, ¿no? Hay un tema, hay una mirada de humor con lo que tiene que ver con ese mundillo al que vos accedes porque sos un periodista, sos un observador privilegiado, pero hay una mirada irónica sobre la intelectualidad uruguaya, no solo uruguaya porque también te vas a otros personajes, ¿no? Pero resaltaba lo del tema del humor porque es cierto, en toda tu literatura vos mismo sos un tipo que cultiva el humor, pero me parece que acá está muy presente y está muy presente porque también es como una actitud y vuelvo a lo que decía Mario, ¿no? Es lo de desacralizar el ensayo. Bueno, para mí me hubiera sido bárbaro si yo hubiera podido inculcular el ensayo como aparece en el prólogo como hace Vilán Mata con lo que serían las historias, pero no ocurre así, ¿no? O sea, ese prólogo era larguísimo, se redujo a la mitad y después tenía un epílogo que era bastante largo y se lo di a leer a Circe y bueno, Circe no dijo nada y le dije decime, decime, no dijo nada y con su silencio después lo volví a leer y dice, ¿tenés razón, Circe es espantoso? No, yo no dije nada de eso, yo no dije nada y lo volé, volé totalmente. Ahora bien, Ida Vitale, por ejemplo, ya que estamos nombrando grandes nombres, me dijo, ah, pero cuando le conté de qué se trataba, ya no lo leyó al libro, me dijo, ah, o sea que soñando haces tu propia crítica y haces tu propio canon, me dice, y yo dije, no, 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 y en realidad es así, en realidad quizás sea un pretexto por el cual yo me expondo, creo que no, estos escritores que aparecen en este libro, en esta novela, en este proyecto de ficción, son escritores con los cuales yo soñé, yo soñé con Mercedes Rosende y Rosende apareció en un sueño, digamos. Ahora, hay otros escritores que a mí me gustan, me gustan tanto como Mercedes Rosende o que me interesa muchísimo y no soñé o si soñé me parecieron que eran muy malos los sueños que no valían la pena. Por lo tanto, la criba, la selección no está dada desde un punto de vista consciente y no quiere decir que sea un canon esto diciendo, mira, porque yo sé que obviamente Carlos Reggerman me dijo, pero los que no están se van a enojar mucho. Pará, pará, quiero hacer un alto acá, ¿me dejas nombrar alguno de los que están? Porque me parece interesante también que el lector o el futuro lector el que no leyó estos cuentos sepa con quiénes se va a encontrar. Yo hice un pequeño resumen de los escritores que aparecen. Borges, Bolaño, Rafael Cuctoasí, Paco Espínola, Mario Delgado Aparain, Tomás de Mato, Javier Cercas, Lebrero, Washington Benavides, Benavides, Félix Berto, René Fuentes, Duilio Lurazqui, yo misma, Andrés Echeverría, Poleri, Ciancio, Juan Filloy, Amanda Berengueri, José Pedro Díaz, y me estoy comiendo algunos, por ejemplo, los críticos, el español, Echeverría, Alicia Torres, y me estoy olvidando de algunos que no anoté o que me olvidé o que pasé de largo, pero digo, es interesante también saber que todos estos escritores aparecen. Claro, esos escritores aparecen, incluso María Tena, que es una escritora que lo leyó también y que es también una gran amiga, me dijo, Pablo, habría que poner al final una ficha de ellos o una breve bio porque para yo que soy una escritora española, la mayoría no los conozco, ¿no? Y yo dije, María, en Uruguay pasa igual, la mayoría de los uruguayos no los conoce. Claro, claro. O sea, es el mismo problema, o sea, aquí se mencionan a poetas, a escritores constantemente que no son muy conocidos, digamos, obviamente sí, hay algunos que sí, eso que mencionaste, pero hay otros que no han pasado, digamos, de lo que es el gueto literario y yo creo que el libro, si, digo, primero no sé cuál sería el sentido que tiene todo el libro, ¿no? Vos hablás de que son cuentos y está bien, elegiste leerlos como cuentos, para mí, mi idea de cuentos es muy dogmática, muy cuadrada, entonces para mí es un cuento donde aparece, yo qué sé, alguien que va a comprar algo a un boliche a un almacén y quiere comprar tierras de la memoria de Felipe Hernández, primera edición, pero en la pantalla hay un perro que habla y también está Flores Silva que es un político, que ya no es más político, un ex político de hace 20 años de fuerza de político y él está hablando, ¿no? Entonces ellos están ahí y le ofrecen tierras de la memoria pero él dice que es muy caro, entonces le arranca un pedacito de la hoja de tierra de la memoria y se lo da para que vea que es la primera edición y él se enoja y finalmente se va. Para mí, en mi cuadradez que soy muy cuadrado, eso yo jamás lo pondría como cuento, vos has leído muchos cuentos míos Mercedes y no son así, jamás son así, nunca son así, por lo tanto la novela o este libro es como un artefacto para mechar estas historias que yo jamás las pondría como cuento por mi cuadradez natural porque en realidad para mí el cuento tiene una formalidad o tiene una estructura más similar a la poesía que la novela no tiene, la novela sí es amplia, la novela entra a cualquier cosa, la única regla de la novela es que no hay reglas prácticamente, como aparece desde el Quijote donde el Quijote aparecía y me iba metiendo cualquier cosa. Y bueno, yo creo que me preguntaba ¿cuál sería el sentido de este libro? y lo único que la única respuesta que tengo para decirte es realmente, en general yo no me doy cuenta de qué tratan los libros que yo escribo, pero sería ese que estás diciendo vos, reflejar la existencia de los escritores, uruguayos por lo menos, donde lo que es vivir, escribir y publicar y publicar en Uruguay. Creo que es bastante similar a otros países, ¿no? O sea, los escritores escriben, entregan su vida y todos sabemos para qué o por qué, digamos, no van a ser como Francis Ford Coppola o no van a ser como Martin Scorsese, digamos, que son directores de cine, lo sabemos y sin embargo lo hacen y más aún dentro de la literatura dentro de la escritura los que se dedican solo a la poesía porque muchos poetas vos mencionaste el libro de Lugraski no lo conoce absolutamente nadie lleva como 12 libros de cuentos y en la misma onda felisbertiana de Felis Berto o aparece Daniel Cristaldo que es un poeta multipremiado pero no es nada conocido o sea, esa gente que escribe que está totalmente apartada del canon y que va en la periferia digamos haciendo su obra bueno, es eso esa es la escritura digamos una de las historias que aparece que a mucha gente le gusta es la de los libros minilibros sangrantes donde como se espera en la maternidad el protagonista está fumando y esperando que salgan los libros de la imprenta y salen chiquitos y salen sangrantes ¿no? y son autoeditados es autofinanciado es parte también del mundo de la literatura eso ahora por lo que vos me estás contando y ahora yo lo estoy pensando mientras vos hablás es de alguna manera no sé si haber hecho un canon de la literatura uruguaya pero sí una especie de microhistoria de la literatura uruguaya actual ¿no? actual y un poco para adelante digo y un poco para atrás pero pero con todo como objetivo que vos hablabas recién de los objetivos es bastante ambicioso ¿no? es que yo creo que esos objetivos por supuesto no estaban no eso aparece después y es en esta lectura que si alguien me dijera de qué trata esto y bueno trata de la de la existencia como escritor alguien me dijo esto podría ser una autoficción inversa o es muy metanarrativo yo odio lo metanarrativo y odio la erudición en general salvo que te llame Jorge Luis Corto y ahí se nota hay una declaración de principios pero la erudición digamos los guiños toda esa parafernalia paratextual que aparece y que invade mucho la literatura muchas veces no me gusta ¿no? salvo que el autor la tenga tan integrada que sea parte bueno que sea parte de sí mismo y entonces sin embargo haciéndolo cosas que yo pensé que no iba a hacer terminé haciendo un libro con escritores con toda una cantidad de escritores y reitero no hay valoraciones eso es lo que me parece que no hay valoraciones o sea el cuento donde estás vos la historia donde estás vos que tampoco parece yo no haría un cuento así por más que yo creo que donde pareces vos hay una historia bastante redonda pero no pondría está Dani a hielo un escritor que tiene la cara de Dani a hielo no todo el mundo se acuerda de ese actor ¿no? y donde aparecen bichos desde las paredes y se van corriendo y le sacan a escobazos eso no no me parecería que para hacer un cuento le falta argumento para mí ¿no? porque lo que hay es una emoción ahí aparece Mercedes Rosende tomando un whisky y diciendo hay que arrancarle la cabeza y arrancarle el corazón nada más es un poco violento de mi parte pero ya que quiero hablar quiero tener aunque sea unos minutos para que hables de algunos cuentos específicamente ¿no? que le cuentes a los lectores algo vamos a poner capítulos cuentos episodios como quieras llamarlo vamos a ponerle como en la serie episodios porque a mí hubo algunos que me me parecieron redondos hasta para una historia completa pero bueno no importa ¿te acordaste del proceso de escritura de alguno? bueno en general yo lo que hice fue a tomar todos esos que estaban digamos en ese diario de sueños fui seleccionando solo lo que estuvieron los escritores hubo también ahí una especie de censura obviamente uno va censurando en el sentido de que va buscando los que son escritores también yo puedo decir acá una confidencia que no debería decirla pero soy muy así hubo censura porque ¿qué pasa? todos los episodios donde están todos los escritores en ninguno hay odio en ninguno hay cosas negativas y obviamente que yo tuve sueños con muy negativos con escritores y escritoras ¿no? y bueno hubo toda una selección ahora y también hubo una reescritura una reescritura en el sentido de una cosa que era un registro pasó a ser una reescritura y obviamente en esa reescritura yo me acuerdo por ejemplo no me acuerdo qué episodio qué sueño los sueños son arborescentes son proliferantes de repente entra acá se va para allá y bueno lo que hice fue a veces cortarlo para que eso dentro de esa imaginería vaya hacia un solo lado ¿no? en el que aparece no me acuerdo si había más cosas pero pero a veces ya es bastante que haya un escritor y que se le vaya desinflando la cabeza y que sus demonios aparezcan en las paredes ya es bastante eso si encima se va proliferando por otros lados entonces hubo una una reescritura literaria sin duda sin duda eso sin duda y una de las últimas cosas que te pregunto porque me interesa puntualmente lo de los episodios alguno alguno que te guste más que los otros porque hay buenas historias alguna alguna historia que vos le quieras contar a los participantes que te guste especialmente yo a ver yo quería decir una cosa también que está planteado que este libro como novela es como un fracaso también está planteado porque yo tenía otra idea y apunté a otra cosa con este proyecto de ficción mi idea era pongo los sueños que son entre comillas reales porque me ocurrieron y van a estar anotados por un personaje que es de ficción entonces ese personaje de ficción lo va a relacionar con su vida que es ficticia y ahí vamos a saber sobre su vida ficticia se me entró a complicar muchísimo y aparte no hay líneas no hay límites entre la realidad y la ficción los sueños que supuestamente eran reales empezaron a ser ficcionalizados y el personaje de ficción que se llama Héctor Corbalán Ramos que es bastante antipático también empezó a meter cosas que eran mías digamos como pasa siempre como te pasa vos con Úrsula cuando escribís aunque no lo quieras decir hay partes de Úrsula que son tuyas directamente pero así conscientemente entonces Magambo Barizo y yo claro lo que decía Flaubert sí sí ya lo sabemos toda escritura es autobiográfica indirectamente y eso dice cercas a veces cercas y toda escritura también es indirectamente metaliteraria porque está dialogando de alguna forma con la literatura aunque no lo sepamos entonces a mí si me decís qué cuento o qué episodio por ejemplo Circe Maya decía que como cuento redondo ella pensaba que el único que es cuento redondo es el de Gabriel García Márquez que habla donde se atentó contra la vida del comandante cero Edén Pastora que murió hace no tanto y creo que murió de COVID este año y donde en esa historia que yo me acuerdo de haberla leído está vinculado un un ex Tupamaro Amodio Pérez ¿no? entonces esa historia ocurrió y a la vez fue digamos soñada esa puede ser una yo que sé pero en general el encuentro con Borges me encantó donde hablo y hablo pobre Borges no lo puede hablar sí habla él pobre no lo puede hablar me gustó mucho y siempre nos están nos están diciendo que vayamos redondeando porque 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 así te hacen preguntas los participantes ¿qué te parece? Perfecto sí 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 de acuerdo entonces quiero agradecer pero perdón a fin de siglo y a Alicia no solamente por esto que está haciendo la anfitrión sino por llevar a cabo esta idea de feria virtual ¿no? algo que Uruguay necesita y que se ha hecho en otros países y siempre Uruguay parece como este quieto en ese sentido entonces está bueno que se muevan las cosas y que haya arrancado por una editorial en este caso fin de siglo eso está muy bueno lo mismo digo porque necesitábamos a falta de feria necesitábamos algo de de esto ¿no? de estar un poco cerca de aproximarnos un poco y a falta de feria necesitábamos aunque sea sentir no de la misma manera que en una proximidad real pero aunque sea sentir que compartimos un interés con un montón de gente ¿no? Sí, sí hablar de literatura hay que hablar de literatura porque ya sabemos que si no la sociedad del espectáculo y del entretenimiento es un gran tsunami de nada y que nos pasa por encima y hay que hablar de literatura tal cual preguntas a Pablo me dicen que la conexión está ¿cómo? no, este no sí, sí no sé si alguno de los participantes pueden habilitar sus propios micrófonos saben que de todas formas vamos a tener una feria ¿no? en noviembre una feria presencial pequeña vamos a estar en la en la plaza de independencia durante los primeros días de noviembre estamos organizando la Cámara Uruguaya del Libro está organizando una pequeña feria no la feria a la que estábamos acostumbrados pero algo vamos a tener muy bien eso es una gran noticia una gran noticia que lo podemos ver de nuevo sí, sí, sí de acuerdo la plaza del libro así se va a llamar plaza de independencia con actividades en los alrededores de la feria de la plaza qué bueno qué suerte algo es algo con los protocolos necesarios pero por lo menos vamos a ir despuntando el vicio bueno yo quiero agradecer a los que nos acompañaron pero sobre todo quiero mandarle un abrazo grande a Mario Delgado Parain que está ahí y te mando un abrazo y obviamente a todos hay muchos escritores como dice el hijo Mercedes y a todos no quiero mencionarlos a todos pero bueno hay muchos por suerte si alguien quiere hacer una pregunta Pablo Laura dale sí sí dale bueno hola Laura hola cómo andan qué lindo encontrarlos acá y qué lindo verte ya más despejada qué valiente qué valiente sin Photoshop a mí me pareció alucinante el sueño con Rafael Courtois en esa especie de imprenta con tu pareja en ese momento fue tal cual ese sueño fue así lo elaboraste qué tiene de ficción ese sueño no no ese sueño fue así y ahí es un ejemplo por ejemplo en ese sueño de que si vos escribís todo un sueño puede ser muy proliferante el argumento que se va pasa de los minilibros sangrantes hasta en un momento se van a una esquina a comer algo y ahí aparece Rafael Courtois que ha estado vinculado al poeta Rolando Fallet yo también estuve vinculado a Rolando es una persona entrañable para mí Rolando Fallet y bueno y ahí van al bar y hay una ensalada Rolando Fallet y Rafael Courtois se come la ensalada Rolando Fallet se va a comer la ensalada y yo lo veo y me río me causa mucha risa entonces ahí vemos como un sueño cuando está puesto más o menos a lo largo es muy que se pierde el hilo se va perdiendo o sea el núcleo central es como dijiste vos lo de los libros y podría haberlo terminado ahí en realidad bueno no lo terminé ahí porque quería incluir a Rolando Fallet y me parecía que ese canibalismo vegetariano un canibalismo vegetariano donde Rafael Courtois se come una ensalada llamada Rolando Fallet me parecía maravilloso y son esas cosas graciosas que me causaban gracia pero no lo que sí está trabajado es obviamente para que después bueno no haya reiteraciones se condense lo posible en fin para el trabajo digamos literario para que realmente no subestimar al lector que el lector ahorrarle tiempo en fin si se puede decirle una palabra en vez de tres decirlo en una en fin eso y también aparecen músicos Fernando Capera aparecen músicos aparecen directores de cine aparecen otras áreas ¿no? hay uno con pintores pintores con Yamandú Cuevas es un pintor que es en Playa Verde y yo estoy muy es muy amigo mío Yamandú y tuve ese sueño que me pareció muy maravilloso y el de los músicos que vos mencionás eso fue increíblemente lo tengo que decir es gracias al editor Martín Fernández de UN gracias al editor de UN porque el libro estaba cerrado y yo tuve ese sueño con estos músicos y se lo pasé por Whatsapp y me dijo no este sueño entra y agarró y lo metió y dice decime dónde y lo metió y lo incluyó entonces ahí está esa capacidad de los editores uruguayos de tener esa manga ancha y decir no si funciona bueno te espero un poco más pobre Martín pobre Martín me solidarizo con el pobre editor que tiene que soportar a los autores por Dios pobre Martín por Whatsapp ahora por Whatsapp te mandan los capítulos pobre Martín con razón después termina enchalecado pobre hombre ay por favor Pablo quería participar aló buenas tardes buenas tardes hola ¿cómo estás? buenas tardes quiero saludar a Pablo desde Santiago cuando hay tiempo te sigo por la radio un agradecimiento y felicidades por el libro que publicaste lamentablemente mientras esto no se normalice no va a ser posible volver a la narvaja para poder conseguirlo y poder leerlo Juan Pablo es un amigo chileno que apareció un día en la radio en Radio Uruguay con un libro que no era para mí era para otra persona que era un libro que era la novela luminosa en chino la edición china y me la mostró y se la regaló a Matías Fernández y yo aluciné él había estado en China y había comprado lo que era la novela luminosa en chino y aparte en una especie de shopping cultural del estado del estado chino que eran una librería como de siete pisos se acuerda todavía bueno ojalá se arregle esta situación este año remalo y podamos volver a viajar a Uruguay felicitaciones por tu libro muchas gracias muchas gracias muchas gracias Juan Pablo él también es un hincha de la literatura uruguaya y realmente llegó digamos al hebrero pero antes había leído a muchos uruguayos cada vez que viene viaja mucho por el mundo y va buscando yo soy uruguayo es sorprendente es muy sorprendente sorprendente es muy raro ¿Quién quiere participar? yo quería hacer una pregunta Pablo buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿qué tal? hablaste bueno estás un poco como la idea de que no son cuentos y que son básicamente bueno son unas prosas ahí que transmiten esas intensidades por lo que vos estás diciendo y ahora hablaste del orden y de ese sueño que apareció al final y te quería preguntar en el sentido de que si son efectivamente como episodios agrupables en algo llamado novela si hay un arco narrativo en esa sucesión de episodios y si ese orden tiene que ser respetado para llegar a ese conjunto de intensidades para que llegara la novela perfecto perfecto bueno Horacio muy bien muchas gracias por la pregunta si hay un arco narrativo el arco narrativo está dado por el autor este autor que se llama Héctor Corbalán Ramos y que él piensa él odia la escritura autobiográfica y piensa que mostrando sus sueños se va a poder contar su vida eso es lo que él aspira porque él no quiere contar su vida directamente lo que ocurre al final es que él dice que bueno que no su vida no fue contada directamente ni siquiera fue contada indirectamente pero bueno que al final su vida ha ido cambiando a lo largo de los sueños si hay que respetar el orden que tiene digamos el libro de los sueños no yo creo que no yo creo que no pero creo que el arco narrativo está dado por los comentarios que se hacen a esos sueños hay gente que es bárbara que me dijo yo quiero leerlos como cuentos y esos comentarios sobre esos episodios me molestaron me molestaron porque es un hilo común y no quieren querían leerlos como cuentos y punto y hay gente que me dijo ah me hubiera encantado que hubieras extendido más los comentarios que hubieras agrandado los comentarios porque ahí hay un hilo que me parece me le gustó me parecía que estaba bien hacer yo hay que decirlo de nuevo son decisiones en su momento los comentarios eran mucho más grandes y los estuve cortando también los empecé a cortar o sea esto es una cuestión experimental y bueno la pregunta como dijo como dijo Mercedes algunos lo van a leer como cuentos otros lo pueden leer como un libro en general o también la primera vez Mercedes me dijiste otra cosa esto podían ser cuentos encadenados o cuentos dentro de un mismo concepto ¿no? sí dentro de un mismo universo puede ser aquí hay varias cosas que hacen de hilo los comentarios del autor de este autor ficticio que tiene que ver con sus ansiedades y va contando con todas las cosas que le pasa y también tiene que ver el otro hilo es que la mayoría son episodios o sueños de escritores entonces se está hablando una y otra vez sobre se está golpeando el mismo clavo una y otra vez de distinto modo no sé si respondí tu pregunta pero bueno no tengo que leerlo ahora ¿no? pero pero bueno eso porque aparte eso de nada episodios intensos todo eso que vos hablabas del encadenamiento de emociones que tiene el punto de vista este también anda ahí en el medio ¿no? hibridando con la poesía también me suena pero bueno ¿puedo decir algo? hola Gladys hola Pablo felicitaciones ¿puedo hablar? claro claro adelante bueno primero que nada felicitarte Pablo este estás bueno me encantó poder estar acá y escucharlos y claro me mojás la oreja un poco Pablo ¿no? este del otro lado hay una palabra que no aparece acá que no ha aparecido en tu en tu léxico que es la palabra deseo o sea no hay sueño sin deseo ¿no? este entonces querría bueno pero pero estos sueños tuyos o los sueños del personaje son sueños trabajados por la conciencia ¿no? o sea que todo eso que vos depurás después yo no sé si creerte que los soñaste todos o no creo que no te creo creo que pero bueno no importa no importa porque este no importa o sea es lo de menos este está buenísimo el libro y está felicitarte de nuevo y cuando quieras los indagamos más sí bueno Gladys Franco no solamente es escritora sino que es psicoanalista entonces ella sabe del deseo pero sí es cierto para mí es irrelevante honestamente si yo lo soñé o no lo soñé como decía el indio solar yo creo que lo fundamental es si el libro funciona y le funciona al lector y punto y si el lector quiere saltearse el orden y empezar atrás para adelante también lo puede hacer una cosa que me pasó rarísima me pasó que es que varias personas me dicen este es el mejor sueño el mejor episodio y dicen todos dicen episodios distintos el único que más o menos se ha repetido es el de los minilibros sangrantes pero después todos todos van cambiando y cuando decís vos del deseo sí es cierto que acá lo que hay es por qué uno los escritores uruguayos escriben porque los escritores en todo el mundo escriben en un momento en que la civilización pasa por otro lado digamos vamos a ver escribir un libro escribir un libro de poesía escribir un libro de cuentos de una novela implica una inversión de tiempo impresionante y de energía y de imaginación que sabemos todo que si te pones a hacer a vender maní con chocolate vas a ganar más plata que eso es así o sea cualquier otra actividad va a tener una retribución monetaria más acorde que la de estar en la literatura y sin embargo lo hacemos lo hacemos y seguimos y entonces si hay un orden del deseo sí de acuerdo digamos de tratar de obtener algo que no se sabe exactamente bien que es comunicar que es expresarse yo decía siempre cuando me preguntan bueno Pablo ¿qué pasa si me autodito? ¿qué pasa? y digo mirá por lo menos no sé te puedo decir que hay una retribución psíquica y es cierto sí hay del orden del deseo hay una retribución psíquica en el escritor no es lo mismo un escritor inédito que un escritor édito son dos personas distintas entonces nada vivir se podría haber titulado vivir y escribir en Montevideo en Uruguay el libro estamos así en fin no sé si respondí esto Gladys pero bueno vos ya me escribiste varias veces que dudas de que los sueños hayan sido soñados y está muy bien la constancia de esa duda solo eso felicitación gracias muchas gracias gracias por estar Gladys bueno si les parece bien vamos redondeando esta actividad desde el fin del siglo el agradecimiento a todos ustedes las ganas de participar por supuesto a Martín a los a los queridos amigos y colegas de las editoriales hermanas de Bando Oriental de Criatura y a los autores que por supuesto formamos parte del mismo ecosistema en donde la literatura uruguaya va generando estas estas muy buenas producciones algunos de los escritores de los que hablamos están acá justamente las nuevas generaciones de generaciones que se van acercando tras los pasos de Félix Berto o tras los pasos de tantos otros en realidad pero vamos conformando esto que nos hace diferentes que nos hace ser algo que no no es igual a la escritura de otros hermanos latinoamericanos somos diferentes ni para bien ni para mal pero hay una especie de identidad que cuando uno lee cuando uno lee a Mercedes sabe que que estás leyendo esos paisajes en donde uno por más que ella los quiera esconder y uno se identifica igual ¿no? uno por ahí anduvo caminando no nos pasa lo mismo con otras novelas así que bueno muchas gracias por estar muchas gracias por acompañarnos y seguiremos entre todos trabajando para que haya más mejor y más variada literatura nacional para compartir ¿les parece bien? muy bien muchas gracias Alicia muchísimas gracias Mercedes muchas gracias a Panagiotis bueno a Andrea Lismendi a Horacio Gota a Gladys a un montón de gente que participó les doy las gracias por estar y bueno fue muy linda muy linda la conversación gracias al negro Mario que sigue escondido ahí al negro Mario lo tenemos escondido hemos logrado hacerlo callar eso es un dato muy relevante te digo no palabras mayores al negro Mario un grande un grande ya se lo puse por el chat buenas noches que disfruten buenas noches gracias buenas noches chao